Bueno, ahí va, la uña. Mamá, que va a andar. Yo no soy blanco, vida soy santo. Tu chica vino porque quiere masacre. La chichingando con todo blanco. Se ha hecho sin vivir y lo tengo cocinando. La rueda es rara. Me están odiando y se ha hecho un día de la que estoy burlando. Pisa los sapos, no quiero sapos. Mueve la chapa para el vino por tanto. Mueve la. Peque. Siete. Siete. Yo no soy blanco, pero soy santo. Tu chica vino porque quiere mas rango. La chica chingando con todo blanco. Se ha hecho sin vivir y lo tengo cocinando. Fuera del barrio, me están odiando. Y se ha hecho un día de la que estoy burlando. Tu chica no santo, no quiero sapo. Mueve la chapa pa' lo enamorado. Muevela. Tómbame la casa a los chaps. Y el chaps se le doy chaps. Si lo mueve like. Uh. Ay. Mueveme la cola a los chaps. De acá para el chaps. Don't believe that guy. Ay. Tómbame la casa a los chaps. Si el chaps quiere el chaps. Ve el chaps que lo like. Uh. Ay. Mueveme la cola a los chaps. De acá para el chaps. Te la trae. Moviendo los kilos en el guero. Traigo droga pa' mi bardero. Yo se la quité a tu puntero. Ahora tengo el bolsillo lleno. Quieren que la saque el ropero. La tengo en la funda de cuero. Quieren que le metas de nuevo. Y yo le meto de nuevo. Pa' quien tiene que fue parte de enseñanza. Es que en mi casa mando yo. Y acá les vendo lo que quiero. Lo que quiero. De no soy blanco. Que yo soy negro. Que yo no salgo si no es con el fierro. Que estos son rango y yo no los vendo. Somos la fucking droga del momento. Bitch. Me imagino que es divertido. Yo no soy blanco. Pero soy santo. Soy chica pino porque quiere más rango. La estoy llingando. El puesto es todo blanco. Soy Satin Viva. La tengo cocinando. Fuera del barrio. Me están odiando. Esa es la choría de la que estoy burlao. Pisa los sapos. No quiero sapos. Mueve la chapa pa' lo enamorao. No, amigo. Alta versión, amigo. Uuuuh. Coynos, man. Acá está. Damn. D-77. Bobby Boy. Rango Remy. Sé que te encanta. Para que le mentes. Sé que lo sentes. Poses un tetri. Yo cuadradito. Lo único que tengo es Netflix. Damn. Los opnos. Mira muy mal. Porque tengo los pelos de colores. Damn. Ups. Mira. Muy, muy mal. Tanto fuerte. Tengo rico los olores. Damn. Ups. Mira. Muy, muy mal. Porque tengo un pan. Porque tengo ese pan. Porque tengo ese tanque lleno. Bitch. Quita fondo. No freno. Bitch. Taro de salsa que nunca se agota. Te quedas loco con solo una gota. Oh. Vino remera apretada. Si no me entero hay una jota. Uh. Antes de entrar gole yo rolao una jota. Ahora reuniones cae uno jota. Mira. Messi cásame el mambo. Yo soy blanquito pero no santo. Si se pone triste simplemente le canto. Quiere más salsa. Quiere más rango. Quiere más rapi. Quiere más tango. Quiere más. Yo soy blanco pero soy santo. Tu chica vino porque quiere más rango. La estoy chingando. El cuarto estoy blanco. Si yo sin vivo lo tengo cocinato. Fuera del barrio me están odiando. Y si estoy chiquitando que estoy burlado. Pisa los sapos. No quiero sapos. Mueve la chapa pa' luna morado. Ya estoy cansada de tantas ganas. Estoy cansada de tantas facturas. Con tantos bloquines y yo me soporto. Aunque alguien me venga a ayudar. La cuenta del trauma creyente de la Argentina. Te tomo la casa, te tomo la cocina. Ya todos saben cómo la historia termina. Yo millonero y yo te deseo la ruina. Debe ser porque es mina, sí, sí. No encontraron excusa más original. No lo culpo por ser tan fracasado. Pero loco, qué pesado. Repito en un bango. La jefa está al mando. Cuidado con lo que andan labiando. No se están esperando. El pequé está afilado. Un negocio te está apuntando. Ya, ahora estamos de vuelta con el 7-7. Tu cara de miedo cuando yo llegué. Con el dedo meñique probamos el paquete. Mucha mercancía tengo pa' vender. La garabina sonando allá afuera. Todos mis chicos disparan los tres. Todo mi equipo jugando en primera. Todos preguntan por la MDB. Oh, ven y juro que no soy un santo. Juro que ya no lo sé. Tu nena quiere mi rango. Yo tengo que ofedecer. Estoy metido en el barro. Tira en el barro. Estoy con el pequé fumando. A lo mejor no me molestes. Yo no soy un santo. Tu chicas, vienes porque quieres más rango. La estoy chingando, recuento todos blancos. Me siento sin pipa, no tengo cocinando. Fuera del barrio, me estoy odiando. Y sufre su orilla de la que tengo una de las cosas. Vista tu sapo, no quiero sapo. Mueve la chapa pa' lo enamorato. Ya no le pegamos al perro. Estamos Rubén, pero Conrada. Hay que quitar un poco. Mueve la chapa. Qué bueno, amigo. Qué buena versión, pa'. La voló, la voló. Es como si fuera rangos remix, ¿no? Como si fuera la versión remix. No, amiga. Buenísima, ¿eh? Buenísima. A mí yo el primer tema ya me había recopado. Y este está ido. Totalmente. Me ceba mucho la parte que Neo canta la letra del Peque. Buenísima esa parte. Y toda la mezcla, amigo. Toda la mezcla del tema increíble. Cómo entraron los pibes. Todas las intervenciones me pareció... Súper piola. Va pa'l playlist de una, ¿eh? Este va pa'l playlist de una. No, amigo. Alta producción el video se mandaron. Alta producción. ¿Conoces a los aldeanos alto, rap, cubanco? Claro, pa'. ¿Cómo no voy a conocer a los aldeanos, pa'? Qué pregunta, pa'. Qué pregunta, cubilla. ¿Cómo no voy a conocer a los aldeanos?